Varios días han pasado ya, y al fin empiezo a recordar. Observo el mundo con atención, pero nunca he parado de pensar. Aquello que vi fue un sueño, o fue una realidad, la verdad jugando con la ilusión. Cuando ellos aparecieron ante mí, todo era silencio, pero tenía paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!